Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si llegaron hasta este video es porque tienen interés en saber sobre el tónico combo. Si funciona, si no funciona, si es real, si da resultados. Y para eso, por eso que te quedes hasta el final del video, donde te voy a decir todas las informaciones de este producto. Y también te voy a dar algunas advertencias para que no caigas en ningún tipo de estafa. El único sitio oficial va a ser el que está en la descripción de este video. Se atenten a no comprar en ningún otro sitio, en ninguna otra plataforma. ¿Por qué? Porque estuvimos haciendo algunas investigaciones y hubo mucha gente que compraba y no recibía. Y esto era porque estaban comprando en páginas que no eran las oficiales. Estas personas estuvieron comprando en Amazon, en grupos de Facebook, por email, y el resultado era que no recibían el producto. Entonces, les repito más una vez, el único sitio oficial va a ser el que está en la descripción de este video. Y también les vamos a dar el beneficio de los 7 días de compra como garantía. ¿Qué esto significa? Si tú, por algún motivo, hoy adquiriste el producto y durante 7 días de corrido, te arrepentiste, querés el reembolso, nosotros te vamos a dar el reembolso integral de tu dinero. ¿No es genial? Entonces, ¿qué es lo que contiene este maravilloso tónico Congo? ¿Qué hay dentro de este producto? Y escuche con atención porque al final van a tener dos bonus. Contiene bebidas para aumentar y engrosar el pene, bebidas para evitar la eyaculación precoz, bebidas para controlar la disfunción eréctil, bebidas para aumentar el líbido, bebidas para controlar la diabetes, bebidas para controlar la hipertensión. Esta es genial. Técnicas y posiciones básicas y avanzadas de sexo oral, técnicas y posiciones avanzadas de Kama Sutra. Y aquí están los dos bonus que para mí son los mejores. ¿Cómo aumentar de forma acelerada el pene? Y cómo aumentar el líbido de tu pareja. ¿No es genial? Todo esto en este maravilloso tónico Congo. Entonces, si tú, un familiar, un amigo, un conocido está pasando por una de estas situaciones, compartile también este video para que lo pueda resolver. Entonces, les repito más una vez, no se olviden que el único sitio oficial va a ser el que está en la descripción de este video. Bueno chicos, espero que les haya gustado el contenido de este video. Este producto es genial. Y compartan, compartan mucho este video para que todos puedan resolver sus problemas. Hasta la próxima, les mando un abrazo.